Como ustedes saben, es algo público que el día domingo 7 de febrero, en un recinto en el Cantón Porto Viejo, presuntamente se ve a una persona extrayendo papeletas, por lo cual la Fiscalía, que está en un proceso de investigación, nos pide cierta información. En referencia a esto, el día de hoy en la mañana, la Junta Provincial Electoral, en este caso mi persona, envía un correo a las organizaciones políticas que nos ayuden, para que ellos sean veedores, de que se va a abrir la bodega, porque la información que solicitan es el padrón electoral para ver si la persona se encuentra empadronada en esa Junta Receptora del Voto. Entonces, para esto se llama a las organizaciones políticas, se lo cita aquí a las 5 de la tarde, y ese fue el llamamiento que tenemos hoy día. El proceso se realizó sin ningún inconveniente, ya se abrieron los sobres, se encontró lo que se necesitaba, se sacan copias, las mismas que son enviadas el día de hoy o el día de mañana a primera hora, para la Fiscalía, para que se continúe con la investigación que se tiene abierta. ¿Eso hacer una firma? Entiendo lo que... Ah, ya, para cerrar las bodegas, las organizaciones políticas nos han pedido ellos hacer un sello y firmar en cada uno de esos para que tengan, ellos puedan tener la transparencia de que esto se encuentra cerrado y sellado por ellos mismos. ¡Gracias!